¿Qué tal amigos de la Alianza Internacional de Radio Periodismo Libre Sin Fronteras? Buenos días, buenas tardes, buenas noches a toda nuestra audiencia en el mundo, a todos nuestros colegas, a nuestros compañeros, a más de 200 emisoras, casi 300 emisoras que hoy somos en la Alianza Internacional de Radio. Les quiero recordar algo. Cuando éramos niños, recuerdo que comíamos melcocha. Esto para los pueblos colombianos, pueblos latinos. La melcocha se hace de la pata de la vaca, de la res. Pero había un señor que sudaba, moviéndola, la melcocha para poder darle el tono, darle el punto a la melcocha, arranca dientes, arranca calzas. Pues bien, quiero decirle a todos los que hacen y preparan la melcocha en nuestro país, en nuestros pueblos, en el Valle del Cauca, en todos los pueblos, que aquí en Estados Unidos me acabo de encontrar una vaina automática para no sudar. Un melcochador automático. Es decir, melcochador automático. Mírenlo, mírenlo allá atrás. Véanlo, vean. Mírenlo, vean. Vean, miren, miren, miren. Y el solito, el solito, es decir, ya el tipo, en la época no está el tipo, y sudaba y seguía, se secaba el sudor y seguía con eso. Como que aquí no hay necesidad que se seque el sudor y quede en la melcocha. Aquí el melcochador automático. Señoras y señores, el bonche de Memo Internacional, Alianza Internacional de Radio Periodismo Libre Sin Fronteras. No olviden que ahí es mundial. Melcochador automático. Alianza Internacional de Radio Periodismo Libre Sin Fronteras. ¡Gracias! Gracias.